La reunión tuvo que ver con un informe que dio la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública y, para decirlo de manera breve, quedaron muy satisfechos y sorprendidos los funcionarios de Estados Unidos por el volumen de droga decomisada, por el número de laboratorios destruidos, por las detenciones, por la confiscación de armas. Además, esto lo expresó el mismo secretario Blinken. Llegó a decir que no tenían ninguna duda del trabajo que estaba haciendo el gobierno de México para combatir el fentanilo. Gracias, presidente. También en esa zona el gobierno de Estados Unidos calificaba como propaganda el hecho de que el mismo cártel estuviera haciendo públicos cartelones o lonas, pidiéndole a sus propios integrantes que ya no distribuyeran fentanilo. ¿Qué reporte hay en México de este tema, presidente? Pues es parte de lo mismo. Ya hay funcionarios en Estados Unidos que hablan de que es publicidad, es propaganda vulgar, corriente, barata, chafa. El estar amenazando de que van a invadirnos o que van a intervenir para detener bandas en México desde Estados Unidos. Así, igual, se habla de estas mantas. Importante es ver este asunto por responsabilidad. Incluso el funcionario de Estados Unidos que habló sobre esto, usó la palabra, el término responsabilidad. Y vamos avanzando. Hay un dato que él dio, lo que pasa que lo vamos a revisar, sobre el número de pastillas, la cantidad de pastillas de fentanilo que se han decomisado y lo que ha significado para evitar la pérdida de vidas humanas en Estados Unidos. Pero fue lo que informó para decir que ellos no tienen duda de lo que estamos haciendo para ayudar en el tráfico de fentanilo. También se aclaró de que en México no se produce la materia prima para el fentanilo. Se trae y entra de Asia y llega también de manera directa a Estados Unidos, a Canadá, recursos y todo lo que se utiliza para la elaboración de estas drogas.